Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. El camote, símbolo de nuestras profundas raíces. Todos los que somos oriundos de la Ciudad de México, hemos escuchado el sonido agudo y característico de los carritos de camotes y plátanos machos cocidos, donde, en tardes lluviosas, nos hacen el llamado a degustar estos deliciosos alimentos. El camote, otro regalo de nuestro continente a la alimentación mundial, toma relevancia ante la necesidad de alimentos sanos y de fácil producción. El camote, del náhuatl camochtli, que significa raíz comestible, también conocido como batata, chaco o papa dulce, de nombre científico hipomea batatas, es nativo de Centro y Sudamérica, donde ha sido cultivado desde hace al menos 10.000 años. El camote morado es una especie originaria de México, que abunda en la región central, en especial en zonas como la Sierra Norte de Puebla, la Sierra Zongólica de Veracruz, así como en los estados de Jalisco, Guanajuato, Guanajuato y de México. A nivel internacional, es el séptimo cultivo alimentario más importante, y en regiones como Asia, su consumo es alto. De hecho, China es la nación con la mayor producción y consumo de este producto. De acuerdo con Cristina Barros, en su columna Itacate, en los años 60 del siglo XX, el camote salvó de la inanición a millones de chinos, de ahí que China sea actualmente el mayor productor de este tubérculo, con 114 millones de toneladas anuales. Si bien, en México es un alimento que se consume, variantes como el blanco o amarillo son más populares entre la población. Conforme al artículo Propiedades Nutrimentales del Camote y Pomeabatatas L y sus beneficios en la salud humana, publicado el 10 de diciembre de 2018 en la Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, volumen 19, número 2, el camote es un vegetal de interés en la actualidad, debido a que es considerado un alimento funcional, por su composición nutrimental y bajos costos de producción en el país. Sus aplicaciones en la industria a nivel mundial son cada vez mayores, siendo utilizado como complemento o sustituto en la elaboración de productos alimenticios. El camote es una planta perene que se desarrolla bajo el suelo y posee estructuras vegetativas comestibles de alto valor nutritivo. Es un tubérculo que contiene agua, fibra, lípidos, proteínas, grasas, almidón, azúcares, vitaminas, minerales y aminoácidos. Sin embargo, su contenido nutrimental puede variar dependiendo del tipo de cocción al que esté sometido. El consumo de camote se ha estudiado ampliamente en el tratamiento de varios padecimientos y enfermedades que dañan la salud del ser humano. Los compuestos bioactivos contenidos en este tubérculo juegan un papel importante en la promoción de la salud, aportando nutrimentos esenciales a la dieta, mejorando la función inmunológica, previniendo el daño vascular y cardíaco, protegiendo al hígado y mejorando las funciones de las células hepáticas, suprimiendo el crecimiento de células malignas para el ser humano, interfiriendo en el metabolismo de lípidos, disminuyendo los niveles de azúcar en sangre y reduciendo las úlceras gástricas. Además, varios estudios han informado que los antioxidantes provenientes del camote desempeñan un papel importante en la prevención del envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad. El objetivo de esta revisión fue describir las propiedades nutrimentales que presenta el camote, así como los beneficios que proporciona su consumo a la salud. El camote es un tubérculo que se cultiva alrededor del mundo con una producción mundial de 150 millones de toneladas. Es un cultivo de fácil propagación y pocos requerimientos nutricionales. Por lo tanto, sus costos de producción son bajos. El camote es una planta perene y se desarrolla por medio de fragmentos de guía con una longitud de 30 a 40 centímetros, de los cuales se plantan dos terceras partes y se extiende horizontalmente sobre el suelo, formando un follaje bajo. Posee una raíz tuberosa, la cual se desarrolla en los nudos del tallo que se encuentran enterrados y pueden tener hasta una longitud de 30 centímetros y un diámetro de 20 centímetros. Su forma es alargada a los extremos y con una protuberancia central. La guía es considerada el tallo de este tubérculo y su longitud es distinta de acuerdo a la variedad. La planta del camote es utilizada y consumida de forma distinta en diferentes partes del mundo. En China, por ejemplo, se consumen los tallos y hojas en diversos platillos. En restaurantes se utilizan como guarniciones usualmente hervidas con ajo y aceite vegetal sazonado con sal antes de servir. Sin embargo, en países de África lo consumen como verdura. En las islas pacíficas del sur, las hojas y tallos tiernos son considerados y consumidos como ensaladas. Las hojas se cocinan en agua con crema de coco, chiles, con ajo y camarones secos y cebolla. En México, el tubérculo es consumido comúnmente como postre, helado, gelatina, flanes, pudines, etc. En la Ciudad de México, los camotes van cocidos al vapor acompañados de leche condensada o miel. En Puebla es conocido como dulce poblano o dulce cristalizado y es un tubérculo hervido con azúcar para obtener una consistencia dura y con apariencia brillosa. En otras partes del país, es consumido en forma de puré con pasas, almendras, vainilla, canela y crema. O como botana, una mezcla de rodajas de camote frito con mantequilla, ajo y orégano. O simplemente como chips, un substituto de las papas fritas. Los productores de este tubérculo lo consumen hervido o a las brasas. El camote tomó auge en los últimos años en la industria a nivel mundial. En China, se utiliza para obtener almidón, del cual posee un 55%. En Perú, obtienen harina para elaborar alimentos panificados y fideos. En Japón, además de la obtención de harina, se elaboran salmueras a partir de la raíz y lactobebidas. En Filipinas, extraen las antocianinas del tubérculo para agregarlas en la leche fermentada por la bacteria, lactobacillus acidophilus, para poder fortalecer el sistema inmune por su poder antioxidante y evitar la formación de radicales. En Estados Unidos, a los humos de grosella negra, arándano y moscatel, se adicionaron sustancias bioactivas de la pulpa del camote, tales como carotenoides, vitaminas, polifenoles y fibra. Es para nosotros un orgullo que nuestros alimentos ancestrales ayuden a otros lugares del mundo, como es el caso de China, para poder solventar crisis alimentarias, con lo que se vuelve a corroborar que la herencia cultural del continente de Anáhuac sigue brillando por su propia naturaleza. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos, la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.